¿Ya puedo compartir pantalla? Sí, ya. Y bien, ahora continuaremos con la última participación del día, el licenciado Roberto Hernández Juárez, con su tema, Introducción, Actualización a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Permítanme presentarme. Bueno, el licenciado Jesús Roberto tiene una formación académica como una especialidad en Derecho Ambiental y Sostenible en la UNAH, a ti mismo una licenciatura en Derecho en la misma universidad. También tiene un curso de especialidad sobre el cumplimiento e implementación de políticas de desarrollo sostenible para gobiernos y cuerpos corporativos. También tiene estancias en centros de reconocido prestigio, como el Verano de Investigación Científica de la Universidad de Salamanca y el 22 Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2017, programa DELFIN, emitido por la UNAH. A su vez, tiene distintas distinciones académicas de prestigio como investigador de Derecho y Sostenibilidad para el Laboratorio de Derecho y Desarrollo Sostenible. Nos quedamos con ustedes, licenciado. Muchísimas gracias Ricardo, igual nuevamente muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación, por este esfuerzo colectivo para generar una agenda ambiental desde la tribuna. Y bueno, nuevamente gracias. Vamos a abordar este tema que es tan importante en esta conyuntura del derecho sostenible, en la conyuntura del desarrollo sostenible. Y a manera de seguimiento, igualmente la conferencia que se impartió el día miércoles, se pueden ver de manera aislada, pero sí representan seguimiento a la anterior. Pero, como bien se menciona, el orden de los factores no altera el producto, los pueden ver de manera aislada y se entenderá de la misma manera. En cuanto a la actualización de la agenda de desarrollo sostenible de la agenda 2030, es necesario primero abordar qué es la agenda 2030. Quizá muchos de nosotros ya tengamos un contacto, una referencia sobre lo que es la agenda 2030 y sus implicaciones. Pero, en caso contrario, vamos a empezar a explicar un poco sobre esta agenda y sus antecedentes de manera directa. La agenda 2030 surge en septiembre del 2015 y esto es derivado de esta agenda que tenemos en esta imagen de los objetivos del milenio. Estos objetivos son ocho objetivos y contemplan, como lo mencionábamos, un contexto histórico social de los años 2000. La problemática global que representaba el surgimiento del VIH, la malaria y otras enfermedades y males que aún se presentan o se presentaban en ese momento con un número mucho mayor y que realmente implicaba una afectación directa al crecimiento, al bienestar social. Desde los años 2000, incluso antes, unos 10 años antes, finales de los 90, ya contemplamos en la agenda global, en la agenda mundial, estos problemas de desarrollo y sobre todo ambientales. El mapeo de la problemática ambiental proviene a partir de los 1900, a inicios del 1900 y ya se tienen estos estudios, estos primeros contactos sobre las implicaciones de las actividades humanas, del cambio climático y el medio ambiente en general. Igualmente, el problema del desarrollo, el exponencial crecimiento poblacional y las implicaciones que tiene este crecimiento poblacional por sí solo. Recordemos que a mayor crecimiento, a mayor número de población, mayor son los recursos que se requieren para poder proveer estos derechos humanos mínimos o estos mínimos vitales, universales, como lo pueden ser el agua, el alimento, la energía, la educación y sobre todo la salud. Entonces, derivado de esto y las tendencias de aumento poblacional, tenemos esta primera agenda que nos habla con estos ocho objetivos sobre los retos que vendrían y que se presentaban en ese momento ya para la agenda global. Posterior a ello, y como lo mencioné, en septiembre del 2015 se logra este consenso y se publica por parte de los estados miembros del Consejo de Naciones Unidas, se publica esta agenda de desarrollo sostenible o los objetivos de desarrollo sostenible, que como podemos ver son 17 objetivos que abarcan una diversidad de tópicos y que vamos a desarrollar de manera puntual en este momento. Estos 17 objetivos, como podemos ver en la imagen, quizá ya los conozcamos por los colores, por las imágenes, por su abreviación de ODS, SDGs, Agenda 2030 u objetivos, que desde su planeación, como lo mencioné, en septiembre del 2015 se publica, pero esta agenda tiene como antecedente la Agenda del Milenio, los objetivos que ya se venían analizando, se venían evaluando, y como resultado tenemos esta agenda, es decir, es una versión 2.0, o como yo lo nombro, es una versión 3.0 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y más adelante veremos por qué. Estos 17 objetivos son coloridos, son atractivos visualmente, es una estrategia y un plan para poder involucrar a más personas, como lo mencionamos en el objetivo anterior, ya se contemplaba las alianzas, igualmente en este, en el objetivo 17, la importancia de generar alianzas, de divulgar, de compartir y de llegar a más personas para que esta agenda se pueda cumplir. El primer objetivo es de erradicar la pobreza, el segundo objetivo es hambre cero, el tercer objetivo es salud y bienestar, el cuarto objetivo es educación de calidad, el quinto objetivo es la equidad de género, el sexto objetivo es agua limpia y saneamiento, séptimo objetivo es energía limpia y sostenible, el objetivo octavo es trabajo decente y crecimiento económico, el objetivo noveno es industria, innovación e infraestructura, el objetivo décimo la reducción de las desigualdades, el objetivo onceavo ciudades sostenibles, ciudades y comunidades sostenibles, el objetivo doce es consumo y responsable, consumo y producción responsable, el objetivo trece es el principal y es el alma de esta agenda y es lo que marca un precedente y una diferencia en su totalidad, es la acción climática o cambio climático, el objetivo catorce la vida en el agua o los océanos, el quince es la vida en la tierra o los ecosistemas, el objetivo dieciséis es paz, justicia e instituciones sólidas y el objetivo diecisiete es las alianzas por estos objetivos. Ahora vamos a platicar un poco más de ellos, los vamos a entender cuáles son sus implicaciones, a qué se refiere y cómo sé cuál es mi incidencia en cada uno de estos objetivos. No es un tema superficial esta agenda y eso me gustaría que quede muy claro, que lo podamos entender todos de una manera clara. Esta agenda es una agenda científica, es una agenda de datos y es una agenda que tiene un modelo económico, político, social, en traducción, un modelo transdisciplinario de fondo. Por eso vemos esta diversidad de temas dentro de una misma agenda. Yo, como lo comentaba anteriormente, esta agenda se entiende como la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su tercera edición, la primera siendo la de 1945 de Eleanor Roosevelt, la segunda la Agenda del Milenio y la tercera esta agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque desde un punto de vista cualitativo, los derechos humanos tienen distintas características, como el ser transdisciplinario, el ser complejos, pero más aterrizado, el estar todos interconectados y su interdependencia, es decir, que todos dependen de sí mismos, que existen conexiones y que no podemos ponderar uno sobre otro, sino que existe una conexión directa entre todos ellos. Y esto se presenta igualmente en estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando hablamos de los objetivos, hablamos de derechos humanos. Esto es súper importante entenderlo. No se trata únicamente de una imagen o de un color para agregar en un proyecto, para agregar en una hoja de ruta de resultados o en un informe de actividades. Por mucho tiempo, como lo mencionaba, esto surge en 2015 y a siete años de su publicación por parte de distintos gobiernos, entre ellos el gobierno mexicano en su nivel federal, ha tenido una mala interpretación de estos objetivos y no se han logrado aterrizar conforme su planeación. Esto se debe a una mala interpretación, a un sesgo cognitivo, donde no entendemos cuáles son sus implicaciones, esto a una falta de estudio de los mismos, y el objetivo de esta conversación es poderlos acercar sin convertirlos en expertos, pero sí en personas que puedan manejar e interpretar estos objetivos para contemplarlos en su vida diaria, en su familia, en su casa, en su empresa, negocio o en cualquiera de sus actividades que puedan desarrollar. Como lo mencionaba, haciendo una recapitulación, esta agenda es la agenda actual, vence en 2030, se considera una actualización o cuando hablamos de esta agenda hablamos de derechos humanos y ahora veremos cuáles son sus implicaciones. En la parte inferior derecha está el código de respuesta rápida o QR, donde pueden ir a la página directa de esta agenda de Naciones Unidas y como lo mencionaba, esta agenda no es lo mismo. Cuando en la conversación anterior comentamos que todo concepto, todo aspecto que trata con la humanidad que es social, entonces es un concepto vivo por el dinamismo que representa por los cambios, la misma sociedad y al tratar con la sociedad representa estas mismas características. Entonces esta agenda, esto lo comento con el objetivo de aclarar que esta agenda no es la misma agenda que se publicó en septiembre de 2015. Esta agenda, estos objetivos, estos indicadores y metas concretas han cambiado y no las podemos contemplar de la misma manera antes y después de la pandemia. Nuevamente se trata de un error metodológico, un error conceptual y es importante que se tenga una actualización. Esto, como lo mencionaba, es a través de un análisis, se tienen páginas específicas, como lo veremos más adelante, donde podemos obtener más información, cursos, actualizaciones y este es el objetivo de esta conversación, el poder actualizarnos con la información más reciente y entender cuáles son las implicaciones de los objetivos. Ahora se pone un video si me apoyan confirmando que se escucha. Ese es el problema de esta conversación. Ese es el problema de esta conversación. ¡Gracias! 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 Voy a detener el video en este momento. Una disculpa de antemano porque se encuentra en inglés, en el idioma inglés, pero nos da con estas imágenes de manera visual y auditiva una percepción sobre la importancia de los objetivos desde otra manera, como pudimos ver. Los objetivos es una agenda que contempla, como bien lo mencioné al comienzo de este conversatorio, es una agenda que se basa en modelos científicos, es una agenda que se basa en datos y esto es muy importante para que entendamos cómo logramos estos objetivos que mencionamos anteriormente, cómo lograr la pobreza cero, cómo lograr cero hambre y cómo lograr un estado de salud y bienestar. Creo que este es uno de los ejercicios más fáciles para poder aterrizar. Derivado de la pandemia de COVID-19, podemos ver que es importante conocer cuál es el número de personas que están contagiadas por el COVID y de ahí conocer cuál es la respuesta que se necesita por parte del Estado para atender esta problemática. Esto fue un error que sucedió al principio de la pandemia donde las personas no se tenía por parte del Estado una preparación para dar respuesta a esta problemática. Es decir, no contábamos con un personal médico capacitado e incluso con un personal médico que diera una respuesta en su totalidad. Es decir, por dar un ejemplo, se necesitaban mil médicos en una región y solamente se contaban con diez médicos. no se contaban con los respiradores, con la tecnología, con la capacitación o incluso con las camillas como bien lo pudimos ver. Esto es parte del programa de planeación que contempla la Agenda de Desarrollo Sostenible, que contempla sostenibilidad, que al final esto es muy importante que entendamos que sostenibilidad es compliance o que sostenibilidad es cumplimiento. A partir del marco jurídico de las regulaciones de un cuerpo corporativo de una organización podemos entender cuáles son las necesidades y generar protocolos y planes de respuesta ante situaciones adversas. Como lo mencionaba, esta agenda contempla principalmente el objetivo del cambio climático y esto es un panorama, un paradigma completamente distinto al análisis que podíamos hacer anteriormente a estos objetivos. La acción climática representa vulnerabilidad y representa un panorama de incertidumbre a cada uno de estos aspectos desde la pobreza a la alimentación, la salud, la educación y en la equidad de género, en la manera en que obtenemos energía, en la manera en que crecen nuestras ciudades y el agua. Creo que esto es muy claro derivado de la acción climática a principios de la pandemia de COVID-19. Entendimos de dónde surge esta pandemia, de dónde surge este contagio y este nuevo virus a través de la actividad humana contemplada en el objetivo 12 de consumo y producción de un modelo de desarrollo y un modelo de consumo sin control, sin responsabilidad donde nos sentíamos dueños de este planeta y de todos sus recursos y derivado de estas interacciones que no deberían de acontecer pues tenemos el contacto con esta nueva cepa de virus que ha afectado de manera global y esto lo digo como cuál es la implicación del COVID y el cambio climático a partir de la penetración de la especie humana en los bosques vírgenes asiáticos y los mercados húmedos como los conocemos en China, en Asia donde se toca este contacto, donde se provoca este contacto entre las especies y los virus de una manera insalubre. Es por eso que esta especie se logra contagiar pero tiene una implicación directa con el cambio climático donde arrasamos con estos espacios vírgenes selvas que aún no conocemos en su totalidad, no conocemos la totalidad del espacio en la tierra, de la tierra plana, de las zonas vírgenes en los bosques, aún seguimos descubriendo especies nuevas y sin embargo ya estamos acabando con ellas. Lo mismo que acontece en las profundidades de los océanos y lo mismo que acontece con la vulnerabilidad del deshielo de los cascos polares en el puro norte y puro sur y con los cuerpos de iceberg igual en altas montañas que pueden contener virus y bacterias que aún son desconocidas para nosotros. Esto se contempla dentro de la vulnerabilidad y lo que quiero mostrarles es esta vulnerabilidad que representa el cambio climático con los otros objetivos de desarrollo sostenible. Creo que es momento de hacernos esta pregunta y reflexionar nosotros mismos si la pandemia global de COVID-19 a la cual estamos redireccionando directo con una acción climática tuvo una incidencia directa en la educación global en el planeta. Creo que esto nos lo podemos preguntar y responder nosotros mismos. si tuvo una incidencia en la salud y en el bienestar de nuestro planeta, si tuvo una incidencia en la cadena de suministro de alimentos de nuestro planeta como lo puede ser el objetivo 8 y el objetivo 2, si tuvo una implicación en los estados de derecho y en la sociedad en la participación democrática de las ciudades y creo que esto igual es evidente con el objetivo 16 paz, justicia e instituciones sólidas. Como podemos ver existe una implicación directa en estos aspectos de nuestra sociedad derivado de la incertidumbre climática. No quiere decir que únicamente el COVID-19 o la pandemia global puedan causar esto. De la misma manera otros aspectos derivados del cambio climático como la desertificación, como la contaminación por plásticos, como el aumento del nivel del mar, como la pérdida de tierra, como los incendios tienen una incidencia específica en este modelo de bienestar de nuestras sociedades y es por eso que es tan importante prepararnos ante este nuevo paradigma de sostenibilidad. Recuerden que sostenibilidad es compliance, sostenibilidad es cumplimiento, es decir, prepararnos desde la empresa, prepararnos desde el gobierno para hacer frente a estas situaciones. A dos años de la pandemia de COVID-19 tenemos muchos aprendizajes derivados de los retos que representó en cada uno de estos aspectos y es a partir de ahí donde nosotros podemos tomar estos ejemplos, estos casos de éxito y prepararnos para un futuro. Como lo decía, esto, no, esta preparación, esta generación de protocolos de respuesta inmediata no se genera de una manera aleatoria, no se genera a partir de una idea o de algo aleatorio, por el contrario, se basa, como lo decía, a partir de un modelo científico a través de un modelo de datos y de indicadores, es decir, si nosotros conocemos cuál es el número de habitantes que tenemos en una población, el número de habitantes que tiene, el municipio que tiene o cambiamos el análisis ya no de un estado sino de una empresa, el número de empleados que tiene una empresa, podemos conocer cuáles son las implicaciones y requerimientos que tenemos en cada uno de estos aspectos y a partir de ahí generar una estrategia. Una vez implementada esta estrategia necesitamos evaluarla y conocer cuál fue el impacto, cuál ha sido la relación de esta estrategia, de este plan y a partir de ahí generar una nueva respuesta o actualizar esta misma. segundo perdón, como lo mencionábamos, esta agenda es de datos y existe esta frase muy famosa que es un referente en la medición que dice si no lo podemos medir entonces no existe. Esto la frase la tomo para poder abordar nuevamente la agenda de desarrollo y preguntarnos nuevamente a nosotros mismos si es posible medir la pobreza, si es posible medir la educación, si es posible medir la incidencia de género y si es posible medir incluso los derechos humanos. está aquí este es el siguiente el siguiente paso donde aún no hemos dado una respuesta a estas preguntas desde hace un momento pero a partir de aquí vamos a seguir con el análisis de estos objetivos de desarrollo sostenible a partir de un modelo metodológico. Estos objetivos tienen una característica única donde se logran tener esta metodología como se conoce de la 5P o 5P en inglés que es People, Prosperity, Peace, Partnerships y Planes que se refiere a las personas, a la prosperidad, a la paz, a las alianzas y al planeta. Podemos ver que estos son los cinco aspectos que fundamentan a esta agenda y que los podemos clasificar de la siguiente manera en los objetivos enfocados en el planeta podemos ver el objetivo 6 de agua, el objetivo 12 de consumo y producción, el objetivo 13 de cambio climático, el objetivo 14 del agua y los océanos, el objetivo 15 sobre la biodiversidad, en prosperidad, este aspecto de desarrollo y de visión a futuro, podemos ver el consumo energético, podemos ver el desarrollo de las economías, la innovación y la infraestructura, el tema de género, sin lugar a duda no podemos lograr prosperidad si no tenemos una sociedad equitativa y el tema de las ciudades, si no tenemos unas ciudades justas, sostenibles, pensadas a fondo en todos sus aspectos, no vamos a lograr un modelo de prosperidad, el aspecto de paz en el objetivo 16, aspecto de alianzas en el objetivo 17 y los aspectos de las personas o los grupos como lo pueden ser el hambre cero, la pobreza, la salud del bienestar, la educación y nuevamente género. Y aquí está el código de respuesta rápida para quien guste escanearlo. A partir de este análisis se elabora esta metodología la cual yo lidero y fue parte uno de estos resultados y trabajo por 7 años con la Agenda de Desarrollo Sostenible donde analizamos y como lo mencionamos hace un rato cuál fue y cuál es la incidencia que tiene cada uno de los actores. Es una pregunta que debemos de hacernos a todos las personas y es un error metodológico que a 7 años de la Agenda no hemos podido entender cuando la respuesta está enfrente de nosotros. ¿Nos corresponde a todos la misma acción climática? ¿Nos corresponde a todos hacer lo mismo por esta Agenda? ¿Nos corresponde a todos hacer lo mismo por un mundo mejor? La realidad es que no, no todos tenemos la misma incidencia, todos somos corresponsables y todos jugamos un papel único, en este reto para lograr los objetivos, sí, pero no a todos nos corresponde las mismas acciones y es a partir de esto donde en esta mitología que por nombre lleva vía victoria que es el camino a la victoria, podemos analizar cuáles son las implicaciones para para cada uno de nosotros. Es un análisis cuantitativo y cualitativo sobre los objetivos de la Agenda. Sabemos que estos objetivos están para específicos, están contemplados a la fecha del 2030, entonces hacemos un análisis cuantitativo de cuál es el porcentaje o cuál es el aspecto en donde nos tendríamos que encontrar según una regla matemática. a 10 años de la Agenda 2030, esto es, en el 2020 tuvimos ya que haber tenido un 30% de las metas específicas, es decir, que todos los objetivos México al menos o desde una empresa o desde un continente, dependiendo del aspecto desde donde partamos a analizarlo, se tendría que tener un 30% para el análisis individual o es decir, 5% ODS completos en su totalidad, es decir, que existiera seguridad alimentaria, que no existiera pobreza, que existiera un Estado de Derecho y que existiera educación para todos. La realidad es que a partir de este análisis más profundo, científico y transdisciplinario de nuestras sociedades a nivel global, un ejercicio que nunca se había hecho a nivel global, podemos desmitificar, quitar estos mitos o dogmas que existían en los modelos de la sociedad donde contemplábamos un primer mundo, donde contemplábamos ciudades que ya habían alcanzado esta meta y lo que vemos derivado de esto es que de entrada el primer mundo como se conoce es un concepto coloquial, no se puede usar a nivel científico porque esto no existe y es un concepto rebasado, nos hemos dado cuenta que no existe una meta específica para cumplir, por el contrario, estas se van evaluando y se van cambiando de manera constante por la misma sociedad, porque cambia y por la incertidumbre que existe de manera natural y estos modelos han resultado ser la respuesta para poderlos entender y generar una respuesta integral a nuestras problemáticas y para generar el modelo de bienestar en nuestro planeta. Como lo decía, podemos tener la referencia del norte global, países del norte global, pero vimos cómo también sufrieron esta pandemia global de COVID-19 con decesos impresionantes, incluso podemos ver las cifras y analizarlas con más tiempo donde los países más afectados fueron los países llamados de primer mundo, lo cual no se recomienda utilizar porque no existe y ver cuáles fueron estas implicaciones, que no teníamos la preparación, que no teníamos las herramientas y por tanto se rompe este estigma, este dogma del primer mundo. A ocho años de septiembre del 2030, es decir, en este momento, en el 2022, tendríamos que tener un 50% de los objetivos de desarrollo sostenible o un 50% en la totalidad de estos 17, es decir, que de estos 17 objetivos cumpliéramos el 50%. No voy a mencionar todas las cifras porque lo pueden consultar directamente para abordar temas más adelante, pero el objetivo de presentarles esta metodología cual y cuantitativamente es que podamos preguntarnos y aterrizar en dónde nos encontramos específicamente, en dónde me encuentro como individuo, en dónde me encuentra como familia, como organización y cuáles son los objetivos, cuáles son los resultados que yo estoy proveyendo. Esto se puede, como lo mencionamos anteriormente, se puede analizar y se puede llevar a cabo y es más fácil de lo que creemos. Este análisis surge a partir de estos cinco aspectos que vimos anteriormente de la 5P, personas, prosperidad, paz, alianzas y planeta, es la pirámide de interpretación de la 5P y que después analizamos de esta manera. Recuerden que necesitamos saber cuál es nuestro ámbito de incidencia, dónde me corresponde a mí como municipio, dónde me corresponde a mí como Estado, como empresa, como individuo o como organización civil incluso, como organización académica. Entonces, hacemos este análisis por responsabilidades, como se llama, a través del método Vía Victoria y entendemos que en la parte principal de esta pirámide, en la parte inferior, se encuentra el aspecto de divulgación. Uno de los retos más grandes de esta agenda es la divulgación y el entendimiento que como vimos es una cuestión dinámica y constante. El cambio climático, esto es importante destacarlo, el cambio climático es un problema complejo y es un problema dinámico. por lo tanto, no podemos tener una respuesta que no sea dinámica y que no dé una respuesta actualizada a este problema. Para un problema complejo, necesitamos una respuesta compleja, es decir, de la misma envergadura y es por eso que en la parte inferior encontramos a los divulgadores donde como ejecutantes se contempla a todas las personas, es decir, aquí nos encontramos todos como primer punto, no importa si seamos personas físicas, morales, empresas, sociedades o individuos, aquí nos corresponde a todos el capacitarnos, el entender y divulgar, es decir, compartir la importancia de esta agenda de desarrollo sostenible, el objetivo es dar a conocer el contenido de la agenda, promover los objetivos de desarrollo sostenible para todas las personas e impulsar su cumplimiento en todos los niveles, es decir, no importa si yo soy autoridad o no, me corresponde compartir en este sentido de corresponsabilidad la importancia de los objetivos y consecuentemente tenemos el siguiente nivel que es de intermediarios donde como ejecutantes específicos tenemos a las agencias, a las secretarías de gobierno, fundaciones, asociaciones civiles, pequeñas, medianas empresas de la industria nacional, a la academia y educadores de nivel medio y superior y el objetivo es aterrizar los objetivos a un nivel local, conocer y trabajar de manera conjunta para la implementación de las recomendaciones por parte de la autoridad y realizar aportaciones científicas, es decir, en estos últimos siete años desde la publicación de la agenda había un y aún persiste este misunderstanding esta mala concepción de los objetivos donde por citar un ejemplo el gobierno mexicano únicamente ocupaba el papel de divulgador pero recordemos que existe una clasificación y que no sólo le corresponde compartir la información no sólo le corresponde divulgar la información sino tiene que tomar decisiones para la implementación de estos objetivos para mejorar la calidad de vida de todas las personas y es por eso que hacemos esta esta clasificación y posteriormente tenemos la toma de decisiones donde tenemos a a los gobiernos a las agencias a las secretarías de gobierno nacional federal local a la banca a las instituciones financieras a las empresas nacionales y multinacionales a los centros de investigación y hablando un poco más académicamente a los estudiantes de especialidad si me consultan ok yo soy una persona que está estudiando una licenciatura una maestría un doctorado en donde me puedo ubicar cuál es mi nivel de responsabilidad con la agenda de desarrollo sostenible y esto se basa en las aportaciones científicas que pueda generar la persona en la toma de decisiones que es decir las personas que tienen esta responsabilidad de hacer un cambio legislativo un cambio de las medidas para adoptar estos objetivos tienen esta principal responsabilidad los objetivos es implementar y hacer cumplir en tiempo y forma los objetivos de desarrollo sostenible desarrollar investigación científica crear nuevos indicadores y bancos de datos transparentes y accesibles innovar en modos procesos para la implementación de los ODS es decir quien tiene la capacidad y quien tiene el recurso quien tiene la obligación derivada de su autoridad podemos ver que es la misma autoridad o dependiendo del cuerpo corporativo incluso las instituciones financieras el poder dar estos préstamos el poder impulsar nuevos proyectos el cambio de sociedad y de modelo es sumamente importante y cómo podemos entonces conocer estos objetivos donde podemos obtener más información como lo mencionaba es a partir de un caso de éxito a partir de lo que se comparte y por parte de otros estados de otras responsabilidades entendiendo que esta agenda es una agenda de datos y científica podemos consultar este reporte de sostenibilidad que se publica de manera anual y que ya contamos con su decisión 2020 2021 y esperamos su análisis para el 2022 existen distintas metodologías distintas maneras pero a partir de aquí podemos entender cuál es la implicación y la responsabilidad aquí tenemos un video un poco más breve sobre los objetivos de desarrollo sostenible para hacer una recapitulación sobre los objetivos de Europa mi nombre es Stan y he sido brought to you hoy por la Unión Europe para explicar qué SDGs son o en otros términos los ¡Suscríbete! 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 ¿Es posible contemplar un modelo de educación universal para todos? Y esta pregunta la vamos a ver más adelante con este primer análisis que vamos a hacer de manera integral para los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos por cuestiones de tiempo únicamente a analizar un objetivo, pero esta misma manera de análisis e interpretación la podemos replicar para cualquier otro de los objetivos. El objetivo primero es erradicar la pobreza en todas sus formas, en todos los lugares. Esto es muy importante que lo comentemos y como vimos en la conferencia, en la plática anterior, es importante conocer los conceptos clave o conceptos que son fundamentales, que generamos estos lenguajes comunes. Es decir, que entendamos todos lo mismo para poder tener un punto de partida sólido. En el objetivo primero es importante conocer el concepto de pobreza, el concepto de eliminación, el concepto de erradicación, el concepto de reducción, los indicadores y metas específicas. Por pobreza, aquí está la pregunta. Nuestra pregunta clave es ¿posible eliminar la pobreza? Y como les decía, primero entendiendo que entendemos por pobreza, podemos entenderlo, existe pobreza alimentaria, pobreza económica, pobreza educativa, pobreza energética. Y el objetivo uno contempla todos estos conceptos de pobreza. Por eso dice la pobreza en todas sus formas, en todos los lugares. Es importante conocer que se comenta, al menos en la versión en inglés, y por eso está en inglés, para poder hacer este contraste, el terminar la pobreza en todas sus formas no es lo mismo que erradicar o eliminar la pobreza. Cuando hablamos de la eliminación de la pobreza, existe una rama social donde se contempla a la eliminación de la pobreza con la eliminación de los pobres. Por eso es tan importante que sepamos el uso y manejo conceptual, porque al decir la eliminación de la pobreza, no nos eliminamos, no nos referimos a la eliminación de los pobres, sino a la reducción de la pobreza en estos aspectos específicos. Hablando de aspectos específicos, necesitamos conocer los objetivos específicos. Cada uno de estos 17 objetivos tiene metas específicas, es decir, existen submetas o subelementos derivados de estos objetivos. Es por eso que es necesario su estudio y no manejarlo únicamente como una incidencia directa en cada uno de los objetivos. No porque se genere una campaña o no porque se trabaje en una secretaría en un aspecto específico o nuestro giro comercial de la empresa sea alimentos, significa que estamos incidiendo en el fin de la pobreza o en el fin del hambre. Esto no funciona de esta manera y metodológicamente es lo que más hemos visto, lo que más se expresa, evidentemente por una falta de estudio y comprensión de lo que son los objetivos. Vamos a ver si es posible ver este video. Una disculpa hasta el inglés. Bueno, continuamos para entender estas submetas, como lo mencionamos. Estos son unos datos que tenemos a nivel global, donde recordamos que estos datos son anteriores, pero los ocupamos a manera de contraste para entender cuáles fueron las implicaciones y cuáles son los nuevos datos y por qué es importante tener estos datos para la generación de políticas. En 2015, el 10 por ciento de la población mundial, es decir, 734 millones de personas vivían con menos de dos dólares al día. Para dimensionarlo es aproximadamente cuatro o cinco veces la población de México, es decir, toda la población mexicana conjunta cinco veces equivaldría a este 10 por ciento de la población global viviendo en un margen de pobreza con menos de un dólar noventa al día. Este análisis de un dólar es una metodología que se generó a partir de Naciones Unidas derivado de unos modelos económicos y que es entendida y ocupada de manera global. Entre otros datos importantes, la mayoría de las personas o ciertos porcentajes de perdiendo en donde nos situamos no tiene acceso a estos servicios básicos, universales, como lo puede ser agua limpia, alimentación, como lo puede ser educación, y estos se contemplan de manera específica en el Objetivo 1. Por eso es que es tan importante que lo analicemos. Hace un momento mencionamos el reporte de los objetivos de 2020, donde podemos ver estos infográficos, donde podemos encontrar esta información un poco más amigable, no solamente en datos y cifras, sino esquematizada para mejorar su entendimiento. Esta está disponible en los siete idiomas oficiales de Naciones Unidas, entonces pueden acceder a ella en cualquier idioma de su preferencia. Y ya en este reporte de 2020 y 2021, ya contemplamos a la pandemia global de COVID-19 y cuáles fueron sus implicaciones. Recordemos que algo que hemos compartido en este conversatorio es que el bienestar y las metas a las que lleguemos no son medidas que son eternas o que están para siempre. Como refleja este reporte, la reducción de la pobreza en las últimas décadas había sido exitosa a través de políticas específicas, pero derivado de los cierres totales, de la alteración a la cadena de suministro y demás problemas derivados de la pandemia, la brecha de desigualdad y de pobreza en el mundo vuelve a aumentar y se espera los datos, la expectativa era de 71 millones de personas que regresan a este esquema de pobreza extrema en 2020 solo por la pandemia de COVID-19 y esta expectativa aumentó, se duplicó para el 2021. Entonces, si hacemos una suma, si hacemos cálculos, podemos ver cuáles son las implicaciones en nuestras economías y que se generarán para la generación de programas específicos. Las pérdidas económicas igualmente, las pérdidas de trabajo y de oportunidades y las implicaciones que esto tiene en corto, mediano y largo plazo para nuestras sociedades. Hablamos que existen objetivos específicos, entre ellos está el objetivo 1.1, que es radicar la pobreza extrema. El objetivo 1.2 es reducir la pobreza para al menos el 50%, implementar sistemas de protección social en todos los niveles, equidad de género y igualdad para obtener servicios tecnológicos y económicos para todas las personas, construir ciudades, construir en base a respuestas sostenibles y prepararnos para estos tipos de desastres, como lo vimos. Movilizar recursos, implementar políticas para el fin de la pobreza y crear marcos políticos, marcos legales que sean amigables o que impulsen la reducción de esta brecha de género y de pobreza en la sociedad. Como podemos ver, a partir de estos objetivos específicos, vemos que existe una diferencia entre las responsabilidades y nivel o contacto que tenemos cada uno de nosotros. Y por último, tenemos estos indicadores. En el lado izquierdo podemos ver el objetivo 1, que es poner fin a la pobreza. En la parte inferior podemos ver las metas concretas y cada uno de sus indicadores, que es cómo podemos hacer estas metas una realidad. La pregunta detonadora que teníamos era ¿es posible erradicar la pobreza? La respuesta que tenemos es sí. A través de un modelo organizado, a través de un modelo metodológico y de datos, podemos erradicar la pobreza, ya que la tecnología y nuestros modelos nos permiten conocer cuáles son las necesidades básicas de cada una de las personas. Es decir, reconocemos que no tienen los mismos requerimientos nutrimentales. Por citar un ejemplo, una persona de la tercera edad, siendo hombre o mujer, o una persona embarazada en su tercer o quinto mes de gestación, a los mismos requerimientos nutrimentales que tiene un niño o una niña en distintas edades. Por eso es que es importante reconocerlos. Si tenemos el número de población que existe en una comunidad, si esto lo desglosamos por su sexo, por su edad y por su nivel o estatus, por su ubicación geográfica y por su nivel educativo, podemos conocer si tienen la oportunidad para acceder a un mejor trabajo derivado de esto, tener un salario o un ingreso seguro y con esto se mejora su calidad de vida. Entonces podemos conocer actualmente cuáles son estos requerimientos mínimos que tiene cada una de las personas y con eso de manera equitativa darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, ¿es posible eliminar la pobreza? Sí, sí es posible, porque existe el modelo metodológico y la manera de conocerlo y reducir esta brecha de desigualdad, pero como vemos es un modelo que es necesario los datos, que es necesaria la inversión, que es necesaria la participación y sobre todo el conocimiento o manejo de estos temas en su nivel de complejidad. Y por último, la importancia de estos datos, de esta metadata, el que nosotros como personas conozcamos cuáles son los datos que tiene nuestra empresa, el número de empleados, cuál es su calidad, su nivel educativo o en un municipio, cuáles son la calidad de los ciudadanos, cuál es su nivel educativo, cuál es su edad, cuál es su sexo, cuál es su ubicación geográfica. Podemos conocer a través de estos datos distintas informaciones que nos dan una idea preliminar y a partir de ello generar una estrategia compleja para la erradicación de estos males de nuestra sociedad. Y bueno, esto lo podemos repetir en cada uno de los objetivos, como les comentaba, tener estos conceptos clave y preguntas específicas, analizarlo a través de sus objetivos, analizarlo a través de sus metas concretas y generar una respuesta integral. Hasta este momento dejo aquí la presentación, agradezco su espacio, la invitación para participar y bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Al contrario, licenciado Roberto, muchas gracias a usted. Es un placer que nos haya acompañado en este foro de diagnóstico. Y si me permite hacerle un par de preguntas. Bueno, de parte de mi salgirón, dice, me interesa mucho cómo podemos medir los derechos humanos. Sí, esta es una de las corrientes más avanzadas, como lo mencioné al principio, esta primera declaración universal que se tiene en 1945 y la tercer análisis que se tiene de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos aún se conservan como modelos metodológicos, como modelos académicos, pero es posible o modelos de avanzada donde, como lo mencioné, es una reinterpretación social, es una reinterpretación que está sucediendo en todos los niveles de nuestras sociedades y que está sucediendo en todos los países derivado de la pandemia global de COVID-19. Por citar un ejemplo, China fue uno de los primeros países en cambiar su modelo de crecimiento y su modelo de desarrollo imitando un poco esta nueva ola que aconteció en los países como el modelo mexicano de un modelo de bienestar donde no medimos únicamente el aumento o el desarrollo económico, el crecimiento industrial, sino la calidad de vida de cada una de las personas y los individuos. El análisis de los derechos humanos, la medición de los mismos, esa es una de mis líneas de investigación y que yo desarrollo de la mano de la Universidad de Oxford en Reino Unido y se llama la teoría de los mínimos vitales universales donde se analiza estos derechos humanos de manera cualitativa, cuantitativa y de manera compleja pudiendo generar nuevos modelos metodológicos y de análisis. Gracias, licenciado. Otra pregunta. ¿Cómo consideras las acciones del gobierno de Aguascalientes para influir en el crecimiento poblacional del Estado? Muchas gracias. Una disculpa porque no conozco, no he tenido la oportunidad de analizar específicamente al gobierno de Aguascalientes. no conozco una persona que igualmente lo esté haciendo, sin embargo, creo que gracias al Open Access, al Open Data, a los datos abiertos, a las ciudades y a los portales de transparencia, pues podemos realizar un análisis simple. Esta información, entiendo, es abierta y debe estar de acceso gratuito y amigable para todas las personas, pero reitero, no puedo, desconozco la situación del Estado. Gracias, licenciado. Otra pregunta por parte de Daniela Márquez. Dice, en el periódico El País se publicó una columna donde se decía que México era el único país que no había presentado un plan a cero emisiones. ¿Esto es cierto? Hasta el momento, por parte de la Secretaría General y la Dirección General de la Agenda 2030, que ahora se encuentra en la Secretaría de Economía al frente del maestro Alfredo González, antiguamente en la Secretaría de Gobernación por parte de la maestra Gemma Santana, se han publicado hasta el momento tres informes voluntarios sobre las situaciones de México y su avance en los objetivos de desarrollo sostenible, su implementación y su seguimiento y específicamente recientemente el Senado de la República por parte de una iniciativa de un grupo de senadores, se presentó la Ley de Economía Circular, que es un parteaguas y es un nuevo paradigma que se genera desde el marco jurídico mexicano y que igualmente en otro momento podemos analizar sobre las implicaciones y los roles que juegan incluso personas como los pepenadores, como los individuos y como las empresas en materia de consumo y de producción. Derivado de la COP26 en Reino Unido, México presentó igualmente este proyecto para contemplar el programa de Sembrando Vida dentro de la declaración de la biosfera que busca reforestar nuestros bosques, nuestras ciudades, nuestros territorios. Recordemos que sostenibilidad no es únicamente garantizar los recursos actuales, sino también contemplar las R's de la economía circular, que igualmente lo podemos ver en otro momento, que es el recuperar, recuperar los espacios perdidos, como lo pueden ser zonas deforestadas, reinvertir en ellas y poder obtener estos espacios y santuarios para la naturaleza. En materia de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuciones, México tiene una ley y es parte desde los años 80 de distintos convenios y esto está perfectamente documentado. Gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta por parte de Mayra Sparsa. Dice, aunque entiendo que no hay una varita mágica, ¿consideras el mejor método para erradicar la pobreza? ¿Cuál país es el que mejor lo está trabajando? Además, ¿qué opinas de que es China el país que ha avanzado más en reducir la pobreza? Exactamente, muchas gracias por esta pregunta. China es el ejemplo de estudio y de entender cómo se puede a través de distintos marcos de desarrollo reducir esta pobreza a través de un modelo integral con inversión del gobierno, con inversión de las empresas y sobre todo con un trabajo comunitario. China, antes de la pandemia y específicamente en el momento dorado de los inicios del año 2000, tenía un crecimiento del 6 al 12 y actualmente contempla un modelo de crecimiento del 20%. Dato curioso es que regiones de México están teniendo este mismo crecimiento económico, este crecimiento industrial, indicadores que ya no utilizamos desde el modelo de bienestar por sus implicaciones, pero que pueden afrontarse o desde las cuales se puede analizar estos mismos casos. China igualmente se, y es por eso es que es tan importante el modelo de complejidad. China, como reitero, es un ejemplo para la implementación de estos programas derivado de un programa integral con la comunidad y sobre todo un programa de complejidad. No solo se trata de invertir, sino de generar una respuesta y sobre todo generar resultados. En el caso de China y la metodología de complejidad, como lo menciono, China, a pesar de ser uno de los países con mayor contribuciones de gases de efecto invernadero, recordemos, desde la metodología a la complejidad, China es la fábrica del mundo y las contribuciones que países pequeños o las fábricas que otros países no tienen por inversión o por falta de esta, China las tiene. Entonces, estas contribuciones no se las adjudican únicamente a China, de manera internacional, se está haciendo esta reinterpretación a partir de distintos marcos como la conversión de París, entre otros, para un mejor análisis donde no se tipifique o donde no se genere este mito o incluso desinformación sobre las contribuciones de carbono. Pero efectivamente, China es un ejemplo a seguir, específicamente en comunidades del norte y del sur del país. Gracias, licenciado. Tenemos una última pregunta de parte de Edith Aguilar. Ella dice, licenciado Roberto, los cucheres de su anterior ponencia, es muy increíble su conocimiento. ¿Dónde podemos seguir su trabajo? Muchas gracias. Estoy en todas las redes sociales, me pueden encontrar por mi nombre completo como Roberto Hernández Juárez o como Citizen for Sustainability con un 4, como aparece en redes sociales. Sí puedo, no sé si aún sigo proyectando pantalla, pero en la primera conversación está el código QR donde están todas mis redes sociales. Sí, si quieres si puedo compartir la pantalla para que lo vean en Facebook. Listo, licenciado, ahí lo podemos apreciar. Y no sé si el diputado Jaime quiera dirigirnos unas palabras. Sí, con gusto, con gusto felicitar nuevamente a Roberto, al igual que lo hice el día de ayer por su extraordinaria ponencia, agradecerle en nombre de los diputados y diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente. y de la Comisión Gracias.